Y a vida du a rieiro, haye una vida penada. Haye una vida penada, haye una vida penada, haye una vida penada. Haye una vida penada, haye una vida penada, haye una vida penada. Y a vida do arriero, ay, no hay vida como ella. Y a su mano no camiño, ay, o Domingo na taberna, ay, o Domingo na taberna, ay, ele, lo, ay, ala, la, 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 la